Hola, muy buenas tardes a todos mis profes de la zona rural, ¿cómo están? Mi nombre es Geraldine Vélez, soy licenciada en Comunicación Informática Educativa y hoy quisiéramos compartirles a ustedes, digo quisiéramos porque somos un grupo de trabajo muy grande que quiere, que busca acompañar y apoyar a ustedes docentes en este proceso para virtualizar un poco las clases, para poder digamos que suplir las necesidades que en este momento pues necesita nuestra educación, especialmente pues este contenido es para ustedes porque quisiera hablarles de una estrategia, de una idea que se nos ocurrió que puede ser muy útil para las clases esta estrategia la llamamos audio contenidos para el aprendizaje la idea con estos audio contenidos es que ustedes los creen comprimiendo de alguna manera las clases para que estos audios sean un poco más masivos, se compartan para que lleguen a los estudiantes y a partir de allí pues empezar a hacer ciertas actividades con los chicos empezar a dar ciertas soluciones a lo que necesitamos en este momento bueno, estos audio contenidos son muy chéveres porque nos llevan y nos permiten trabajar con la oralidad y con la escucha que de alguna manera pues hemos dejado a veces un poco en el pasado con la llegada de la imagen y nos hemos enfocado un poco más en los videos, en la fotografía, en las imágenes porque nos seducen de cierta manera pero entonces la invitación es a que a partir de lo sonoro empecemos a crear estos mundos imaginados, estas imágenes mentales para los chicos, empezar a reforzar la creatividad entonces, volvamos a la idea ustedes se preguntarán bueno, yo como profe, ¿cómo voy a hacer esto? si yo no tengo la mejor voz, no soy un locutor experto varias cosas pero profes, tranquilos, no se preocupen ustedes no necesitan tener la mejor voz para transmitir mensajes de hecho nosotros, en nuestras aulas de clase todo el tiempo estamos siendo locutores todo el tiempo estamos movilizando conocimiento todo el tiempo tenemos un intercambio una comunicación recíproca con nuestros estudiantes ellos nos escuchan, están atentos conocen nuestra voz, ya tenemos un vínculo entonces, sigue siendo fuerte la invitación para que nos sintamos tranquilos, en calma y utilicemos este recurso que nos puede aportar muchísimo y nos puede ayudar muchísimo entonces, ustedes se preguntarán sobre cómo empezamos a hacer estos contenidos la idea es que ustedes como docentes empiecen a buscar los temas próximos que van a tratar con los estudiantes y de alguna manera resumir un poco la información para crear unos pequeños audios que le permitan a los estudiantes solucionar sus dudas y empezar a trabajar y empezar a realizar actividades trabajos, evaluaciones lo que ustedes prefieran aquí viene lo importante y un poco lo más tedioso que es cómo vamos a empezar a circular y a movilizar estos contenidos estos audio contenidos que estamos creando nosotros hay dos posibilidades la primera la primera posibilidad es mediante la aplicación de WhatsApp esta aplicación nos permite de una manera muy ágil empezar a propagar el conocimiento a regar los audios se vuelve algo un poco más masivo es una muy buena opción pero ¿qué pasa? nosotros tenemos que empezar a evaluar hacer como una observación de nuestro territorio de los estudiantes con los que estamos tratando donde viven nuestros estudiantes empezar a observar como un poco todas estas dinámicas y cuando tenemos esto es solucionado y nos damos cuenta que WhatsApp sí puede ser una solución que los chicos sí tienen acceso a esta plataforma o los padres de los estudiantes entonces pues aquí la utilizamos y empezamos a volver un poco más masivos nuestros audio contenidos esto también tiene un punto bien positivo y es que tenerlos por WhatsApp va a permitir que los estudiantes puedan repetir y repetir el conocimiento hasta que se apropien de él repetir y repetir los conocimientos esto va a ser bueno porque le va a permitir también regresar al punto donde no entiende volver a comenzar él va a ser un poco él va a ser muy responsable de su proceso de su conocimiento entonces tenerlo ahí y que él tenga la oportunidad de manejarlo a su disposición es una ayuda bien importante la otra opción que pasa si nos damos cuenta que nuestra población realmente no tiene este acceso a internet sería crear una alianza una alianza con emisoras con emisoras comunitarias con emisoras que tengan cobertura en nuestra zona en nuestro territorio donde estemos ubicados que sepamos nosotros que va a llegar a todos nuestros estudiantes empezar a crear un convenio institucional con estas emisoras para que estas emisoras nos abran un espacio dentro de su franja y allí nosotros podamos poner a reproducir estos audio contenidos que hemos creado esta opción me parece muy buena porque profes ustedes no sé si conocen la radio Zotatensa pero por medio de la radio Zotatensa los campesinos hace muchos años se formaban es muy inspirador también volver un poco a nuestros orígenes recordar cómo éramos cómo aprendíamos estas características tan lindas que tiene la radio entonces es una opción que podemos explotar obviamente con unos horarios donde se pueda poner a circular este contenido digamos que la única dificultad que se puede presentar acá es que los contenidos no van a ser tan constantes no se van a poder escuchar tan constantemente como el WhatsApp y no tiene esa opción como de volverme volver a escucharlo no pero también hace parte del proceso es una idea muy buena muy maravillosa que ustedes pueden tener en cuenta pensando en su población bueno esta idea es un poco arriesgada también pero ustedes profes que trabajan en nuestros campos que conocen estos chicos que saben cómo es la movida ustedes la pueden utilizar súper 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 bien entonces la invitación es a que la utilicen si piensan que pues les sirve si tienen más dudas si tienen comentarios si quieren aportar más si quieren que lo sigamos asesorando si tienen casos particulares y piensan que nosotros podemos de pronto construir una idea juntos mejor pues todo eso está bien vendido así que la invitación es a que nos escriban a que juntos sigamos construyendo este conocimiento sigamos encontrando soluciones y alternativas para este momento que estamos viviendo y pues que mejoremos obviamente todas las ideas entonces vamos a estar muy atentos a todas las solicitudes inquietudes dudas aportes que tengan por hacer recuerden que estamos disponibles que estamos trabajando todos en equipo que si nos unimos somos mejores entonces esa es la invitación muchísimas gracias y hasta la próxima